¿Qué es la violencia? Las personas sometidas en el patio, yo estaba ahí junto a dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, cuando llegan con gente aquí al palacio, ya venía la indicación, estaba organizado todo, y lamento también que compañeros de prensa, de usted, hayan participado de alguna forma, porque tenían conocimiento de lo que se estaba organizando. Se lo digo porque yo estuve ahí, vi cómo apagaron las luces del palacio, si usted quería un diálogo, nada le costaba poner una mesa como la que tiene puesto ahorita, venía gente enojada, muy molesta, Por lo que decimos diario, tienen toda la población, y ahora han considerado la preocupación de que sus hermanas, sus esposas, sus madres, no lleguen a casa. Afortunadamente usted tiene un equipo de seguridad, y usted puede hablar cómodamente, y sin que nada le pase. En el caso de nosotros, y a mí en particular que ahora estoy hablando, pues no sé qué consecuencias vayan a haber, porque su gobierno de usted, se lo digo que la gente mala les da, es represor. No, 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 mira, claro que sí, es represor, claro que sí, hay pruebas. No estaría yo sentada aquí si fuera represora, y no estaría yo escuchando uno por uno, uno por uno, uno por... No, 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 para nada, no, pero bueno, ya te escuché. No he terminado. No quiero responder, porque si no... No, 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 no. Porque anoche, mi hubiera gustado ver a usted, Presidenta... ¿Los van a mandar a capacitar? ¿Van a tirarme un puesto? Es que yo no respondí. Mi hubiera gustado ver a las noches, Presidenta, venir inmediatamente con su seguridad, destituir en ese momento al que dio la orden, entendiéndose que no existe, ni el gobernador Carlos Roquín no se estaba en acuerdo porque incluso la Guardia Nacional le estaba pidiendo a una señora que por favor que liberen a los hombres que estaban golpeando aquí en el patio se lo digo porque yo estuve ahí y en esto no se es culpa Carlos Roquín porque estaba aquí en sus mandos y nadie me intervino y López Obrador que digo que la Guardia Nacional bueno, el señor presidente preguntó si intervino, si normalmente el compañero reportero que estuvo en la mañana era creo que no estuvo en el evento y la Guardia Nacional si estuvo aquí si bien no disparó pero fue incompetente cuando le estaba haciendo la petición de que hay gente que están golpeando en este caso Derechos Humanos aunque siempre está pático lo vi preocupado y dando de seguimiento a las personas no lo dejaron de llegar con las personas que descubrieron y que llevaron en la parte de aquí y que estuvieron golpeando había policías apostados arriba del palacio y un ejemplo claro de que esperaban hacer la represión era que tenían situado la parte de enfrente que se pusieron la pues ya se triplando esta madera si usted hubiera estado abierta al diálogo una mesa como la que hoy tiene aquí aunque solo le dé palos y se lleva el suelo aunque solo los escuche para cargar los ánimos pero creo que hubiera sido diferente que una mesa de diálogo se hubiera instalado inmediatamente desde anoche ahorita lo que se busca la alcaldesa creo que lo que está en juego es la posibilidad de que usted se relija que es lo que hoy está buscando porque ¿soluciona quién? a una compañera que quizá quede con daños para el resto de su vida solo por hacer su trabajo eso es lo que tenemos o que hubiera terminado una base en su cabeza de un compañero y hoy estuviéramos lamentando cosas más tristes algunos me criticarán y no estarán de acuerdo porque tienen convenios con usted y algunos sí y algunos no pero yo lo que sí le quiero dejar en claro a la alcaldesa que espero y le doy la oportunidad de que no nos mienta que haya castigos ejemplares y en esos castigos ejemplares y en esas consecuencias espero que usted ponga sobre la mesa como dicen que es un gobierno de cuarta transformación su renuncia ¿por qué? porque usted está al frente del ayuntamiento de Cancún a usted se le dio la confianza a los ciudadanos de que viene este ayuntamiento es usted la primera autoridad y tiene autonomía incluso para revelarse en contra del gobernador si es que él hizo ese sangriento ataque porque fue un sangriento ataque donde pudieron ver muertas personas aquí aquí en la plaza donde se para Benito Juárez gracias así se nos ayudan gracias 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 Gracias.